Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, hay un nombre nuevo en la gloria. La historia detrás del himno Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Charles Austin Miles Nació el 7 de enero de 1868 en Nueva Jersey y falleció el 10 de marzo de 1946 en Filadelfia, Pensilvania. Miles asistió al colegio de farmacia en Filadelfia y a la Universidad de Pensilvania. En 1892 abandonó su carrera como farmacéutico y escribió su primera canción gospel, La lista de la voz de Jesús, que fue publicada por la compañía Holmack. Se desempeñó como editor y gerente de las editoriales de Holmack durante 37 años. Él mismo dijo, Como escritor de canciones gospel, me enorgullece ser conocido, porque de esa manera puedo ser de lo más útil para mi maestro, a quien sirvo voluntariamente, aunque no tan eficientemente como es mi deseo. Miles, en su dedicación de escribir himnos, también dirigió el coro de la iglesia. Igualmente fue fotógrafo aficionado. Otro de sus himnos fueron, En el jardín, Él es mío, Si Jesús va conmigo, Voy allí. Una vez perdido vivía yo, Lejos y vagante en error, Mas la voz de Cristo me alcanzó, Me llamo con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, Mío es, Mío es, Mío es, Y los ángeles cantan la historia, Salvo es el pecado. Hay un nombre nuevo en la gloria, Mío es, Mío es, Mío es, Mío es, Mío es, Todos mis pecados ya son perdonados, Gloria al Señor. Cantos de alegría, Elevo, A mi rey y buen salvador, Todos mis talentos a Cristo doy, Que me use por su amor, Hay un nombre nuevo en la gloria, Mío es, Mío es, Mío es, Mío es, Y los ángeles cantan la historia, Salvo es el pecado. Hay un nombre nuevo en la gloria, Mío es, Mío es, Todos mis pecados ya son perdonados, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor.